Hay que despertar a Kristoff, por Armin Valentine. Los rayos del sol se asomaron por la llanura, despertando así a un somnoliento kangu, el que ocurría, kangu se llenó de preocupación, pues notó que se hacía tarde para ir a la escuela, además que se había comprometido a despertar a su buen amigo, el koala Kristoff. Rápidamente, el cangurito saltó de la cama y se dirigió al cuarto de su mamá, a quien le dijo fervoroso, Mamá, mamá, ya salió el sol, hay que decirle a mi amigo Kristoff que se hace tarde para ir a la escuela. Mamá canguro se levantó de la cama y al escuchar a su hijo, le dijo, ¿Que se hace tarde para ir a la escuela? Pues no perdamos tiempo, adelántate y yo iré con Don Caimán para que mande a alguien a despertarlo. Bueno, le dijo kangu. Mamá canguro salió de casa y brincó veloz hacia el kiosco de Don Caimán, quien se encontraba colgando unas revistas junto a su ayudante, el cerdo de 7 kilos. Don Caimán, Don Caimán, le dijo ella, mi hijo kangu le manda un mensaje, dice que ya salió el sol y que hay que decirle a Kristoff, el koala, que se hace tarde para ir a la escuela. ¿Que se hace tarde para ir a la escuela? Dijo Don Caimán, no se preocupe, yo le mando el mensaje. En el acto, Don Caimán se dirigió a su ayudante, el cerdo de 7 kilos, y le dijo, ve al bosque del koala hasta el árbol de Kristoff, dile que su amigo kangu dijo a su madre que me pidiera enviarte a decir que ya salió el sol y que se hace tarde para ir a la escuela, así lo haré, dijo este. El ayudante de Don Caimán se alejó del kiosco y corrió a cumplir su cometido. Corrió y corrió, pero sin darse cuenta, tropezó con una roca y se revolcó sobre la tierra, lastimándose una pata en el proceso. Por suerte para él, pasaba por ahí un buen amigo, el demonio de Tasmania, Kiko, quien al ver a su compañero en el suelo, le dijo, compadre, ¿qué le pasó? ¿Se encuentra bien? No, compadre, chilló el cerdo de 7 kilos, creo que necesito un médico, y es mala hora porque tengo que entregar un mensaje urgente. ¿Un mensaje? ¿Y para quién? Para Kristoffel Koala. Dice su amigo kangu que le dijo a su madre que le pidiera a Don Caimán que me enviara a decirle que ya salió el sol y que se hace tarde para ir a la escuela. ¿Que se hace tarde para ir a la escuela? Dijo Kiko. Pucha, compadre, si quiere, yo llevo el mensaje y usted va al médico para que le vean esa pata. ¿De verdad, compadre? Se lo agradecería un montón. Ningún problema. Y girando como remolino, el demonio de Tasmania se encaminó al bosque del koala. Giró y giró por la llanura hasta que se topó con un río, el cual lo llevaba directo a su destino. Pero en cuanto Kiko puso una pata en aquellas aguas... ¡Brr, está helada! Se quejó. En ese momento, una cabeza se asomó hacia la superficie del cauce. Era Karen, la pececita amiga de Kiko. Compadre, Kiko, ¿cómo se encuentra? exclamó Karen. Así nomás, comadre, dijo él, con un mensaje para Kristoff, el koala, pero parece que tengo que cruzar este río. ¿En serio? ¿Y qué mensaje si se puede saber? Uno de parte de Kangoo, el canguro. Dice que mandó a su mamá a pedirle a Donkey Man que dijera al cerdo de 7 kilos, que a su vez me envió a decirle que ya salió el sol y que se hace tarde para ir a la escuela. Que se hace tarde para ir a la escuela, dejó Karen. Bueno, si gusta, yo puedo nadar hasta el bosque del koala y decirle a Don Kaiser, el aguilucho, que vuela hasta el árbol de Kristoff y le avise, ya que vive cerca de él. De verdad, comadre, se lo agradezco mucho. Ningún problema. Y dando una zambullida, Karen la pececita nadó por el río hasta alcanzar el estero del bosque del koala. Una vez ahí, asomó su cabeza enfrente de la rama más larga de uno de esos árboles, donde se levantaba el nido de su amigo, Don Kaiser. Don Kaiser, Don Kaiser, dijo ella, necesito un favor. El aguilucho batió sus alas y descendió de su nido. Luego se acercó a la orilla del río y le dijo a la pececita, ¿Para qué soy bueno, comadre, Karen? Verá, Don Kaiser, vengo de parte de Kangoo, el canguro, que dijo su madre que pidiera a Don Kaiman que enviara al cerdo de 7 kilos, quien a su vez envió a Kiko, el demonio de Tasmania, para pedirme que le dijera si acaso puede ir con Kristoff, el koala, y decirle que ya salió el sol y que se hace tarde para ir a la escuela. ¿Que se hace tarde para ir a la escuela? Dijo el aguilucho. Este niño otra vez se quedó dormido. Bueno, no se preocupe, comadre, que ahora mismo vuelo hasta su rama. Don Kaiser batió sus alas, dio media vuelta y se adentró en el bosque. Llegó así a la rama de un inmenso eucalipto, donde un pequeño koala dormía plácidamente. El aguilucho posó sus garras a un extremo de esa rama, dando picotazos en ella para despertar a Kristoff. Oye, oye Kristoff, despierta. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué? Resopló el koala, confuso. ¿Cómo que qué? Le dijo Don Kaiser. Tengo un mensaje para ti. Es de parte de tu amigo Kangu, el canguro. Dice que dijo a su madre que le dijera a Don Kaiman, quien mandó al cerdo de 7 kilos, que a su vez mandó a Kiko, el demonio de Tasmania, a pedirle a Karen, la pececita, que me enviara a decirte que ya salió el sol y que se hace tarde para ir a la escuela. ¿Que se hace tarde para ir a la escuela? exclamó Kristoff, enojado. Pero si hoy es domingo. Dígale a Kangu que me despierte mañana, cuando sea día lunes. Y dando la espalda a Don Kaiser, Kristoff se volvió a dormir. Adiós. Gracias.